Le llaman siempre La Franca, es su nombre y apellido Tiene madrugadas blancas y amanece como el río La Franca de negro pelo y un ruiseño en la garganta Y a todo el mundo le cantan las verdades del barquero Mire usted que maravilla, por las calles de Sevilla Navegando siempre va, mire usted que maravilla Solea y Seguirilla, la Franca cantando está Clavele y Canilla La envidian cuando al pasar Va bestia de mantilla, tan orgullosa y sencilla Que las torres de Sevilla se pueden arrepicar La Franca tiene un secreto, recuerdo de un gran querer Nadie sabe si en Sevilla, en Córdoba o en Jerez Libre como el firmamento, porque nunca se ha vendido Y no le permite al viento, que le roce su vestido Mire usted que maravilla, por las calles de Sevilla Navegando siempre va, mire usted que maravilla Solea y Seguirilla, la Franca cantando está Clavele y Canilla La envidian cuando al pasar Va bestia de mantilla, tan orgullosa y sencilla Que las torres de Sevilla, que las torres de Sevilla se pueden arrepicar Que las torres de Sevilla, que las torres de Sevilla